A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y... ¡Comenzamos! Última hora Última hora Última hora Última hora Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sinfonoticias. Esta es la emisión estelar de El Reportero Honduras en el diario digital elreportero.hn. Les saluda el periodista Alex Espinal, nuevamente saludándoles desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Gracias por estar con nosotros. Queremos echar un vistazo a las principales noticias que se destacaron en las últimas horas en Honduras y a nivel internacional. Recuerden que en el campo nacional e internacional hay una amplia agenda de noticias. Mientras tanto, queremos recordarles siempre estar pendiente de no olvidar las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus. Recuerden que el virus no se ha ido. El virus está allí en el aire. El virus está allí en cualquier persona que se le pueda acercar a usted. No descuide el hecho de mantener la distancia cuando usted se encuentre en medio de alguna aglomeración de personas. Recuerde siempre usar alcohol o gel para evitar tocarse los ojos también o la boca o la nariz. Es importante no olvidar que aún estamos en la pandemia en todo el territorio nacional y a nivel mundial. La vacuna aún no se ha aplicado a la mayor parte de personas en el mundo. Por lo menos el 70 por ciento de la población mundial debería estar vacunada para tener una inmunización de rebaño, como le llaman las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Queremos compartir con ustedes las principales noticias del diario digital El Reportero Honduras. Este importante diario digital que se edita aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Por ello queremos llevar a ustedes a los principales titulares del diario digital El Reportero Honduras. En un momento les estaremos presentando a ustedes la versión de El Reportero Honduras. Aquí la tenemos ya de inmediato en nuestra pantalla. Queremos compartir con ustedes los principales titulares de lo que ha sucedido este día. Mire, esta es la plataforma del diario digital El Reportero Honduras. Ya en breve le vamos a mostrar también nuestras redes sociales para que usted pueda interactuar y pueda compartir con todos sus amigos las noticias más importantes de Honduras y el mundo. Recuerde que también le servimos produciendo sus videos, sus reportajes, sus documentales, sus spots radiales y televisivos. Puede llamar al 9914-0166 o al correo electrónico info arroba el reportero punto hn. No se preocupe si usted necesita algún video, algún spot radial aquí en ER Producciones. Se lo elaboramos inmediatamente. Así que contamos con el material logístico para producir sus videos, sus spots radiales, sus reportajes documentales. Lo que usted desee, aquí se lo realizamos. Mire, algunos de los titulares más destacados de las últimas zonas. Estados Unidos compartirán con los países de Latinoamérica 80 millones de vacunas de la COVID-19. Importante este anuncio que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en las últimas horas porque ya nos veníamos preguntando. Y entonces Estados Unidos, si no es que somos el patio trasero de Estados Unidos y estamos teniendo que pedir vacunas a Rusia. Estamos teniendo que pedirle vacunas a China, pero no ya Joe Biden ya como que tomó nota y ya determinó que en la próxima semana estarán enviando estas vacunas a 80 80 millones de vacunas contra la COVID-19 a varios países en Latinoamérica. Y miren la advertencia que está haciendo el Colegio Médico de Honduras. El colapso hospitalario está a la vista por el cierre de triajes. Esto lo ha advertido un dirigente del Colegio Médico de Honduras. Ya vamos a tener mayores detalles de esta información. Y ha fallecido hoy un candidato a diputado por Santa Bárbara. Se trata del empresario Jorge Mejilla. Estos son titulares del reportero Honduras y el fin de semana perdieron la vida tres personas. Dos adultos y una niña de dos años fallecieron en un fatal accidente vehicular allí en el anillo periférico. Y en Palestina, entre y esta guerra que hay entre Israel y Palestina, cada vez se vuelve más intensa, más cruenta, más mortal. En el hospital ya vamos a tener mayores detalles de lo que está sucediendo allá en la franja de Gaza. Y la nueva Miss Mundo, Andrea Mesa, dedicará su reinado de Miss Universo a la lucha contra la violencia de género. En el hospital Mario Rivas están implementando solicitudes de citas para consultas a través de llamadas telefónicas. La nueva coordinadora del programa de voluntarios del IJICA arribó hoy al país. Autodeformal procesamiento por daños en perjuicio del medio ambiente. Mauricio Oliva dice que entre el jueves y el viernes se podrá terminar la ley electoral. Hoy una volqueta se ha precipitado a un abismo allí en el kilómetro seis hacia el departamento de Olancho. Dejó a una persona fallecida. Y en el mundo miren ustedes cómo está la situación. Biden apoya a Israel en medio de crecientes críticas en Estados Unidos. La vacuna contra la COVID, vacunados contra la COVID-19 deben seguir usando cubrebocas, ha advertido la OMS. Esto luego de un anuncio que se ha hecho en Estados Unidos que los vacunados ya podrán quitarse el cubrebocas en lugares cerrados. Eso es lo que se maneja en el campo internacional. Taiwán ofrece a la banca hondureña una línea de créditos para importadores. Robert De Niro se recupera de una lesión en una pierna. El príncipe Henry revela por qué Orlando Bloom es el mejor vecino que podría tener. Son noticias que se destacan en las últimas horas en el diario digital el reportero punto HN. Esta es la versión de el reportero Honduras. Usted puede visitar nuestras plataformas digitales. También estamos en el Twitter. Usted puede observar aquí nuestro nuestra página en el Twitter. Nos encuentra como el reportero punto HN. Igual en el Facebook como el reportero HN oficial. Nuestro canal en YouTube usted lo puede encontrar como el reportero TV HN. Esta es la plataforma digital con la que cuenta el reportero Honduras. Así que le sugerimos que permanezca pendiente de las noticias del diario digital el reportero Honduras. Porque pues está cargado con una variedad de noticias a las que nosotros pues nos comprometemos a compartir con cada uno de ustedes. Así que vamos a ir al desarrollo de las noticias aquí en el reportero Honduras. Y volvemos a la plataforma para desarrollar nuestra agenda informativa porque en el reportero punto HN lo tenemos todo. Así que usted no se preocupe. Mire usted. Vamos a compartir esta noticia de Estados Unidos. Estados Unidos compartirá con países 80 millones de vacunas COVID-19. Eso es lo que se está eso es lo que está anunciando el gobierno de Estados Unidos para los países de la región no solo de Centroamérica, sino de la región latinoamericana. El presidente Joe Biden anunció este lunes que Estados Unidos compartirá 20 millones de vacunas adicionales contra el COVID-19. Con el mundo en las próximas seis semanas. Mire usted no es solamente con Latinoamérica, sino con diferentes países del mundo. Las dosis provendrían de las actuales existencias de vacunas de Pfizer. Esta vacuna de Pfizer es una buena vacuna porque se asegura que tiene un 96 por ciento de efectividad. La moderna tiene una más baja efectividad y la Johnson y Johnson igual. La Pfizer es una buena vacuna. Así que bienvenida sea la ayuda de Estados Unidos. Es la primera vez que vacunas estadounidenses aprobadas para su uso a nivel nacional serán compartidas a nivel internacional en momentos en que mengua la demanda interna por las dosis. Sabemos que Estados Unidos no estará totalmente a salvo hasta que esté bajo control esta pandemia alrededor del mundo, declaró Biden en la Casa Blanca. Esto se suma al compromiso del gobierno de Biden de compartir unos 60, unas 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, aún no autorizada para su uso en el territorio estadounidense para fines de junio con otros países. Bueno, no sé, Manuel, Manuel Avilés, nuestro colaborador, nos ha llamado. No sabemos si para participar en el programa o para compartir alguna información que tiene pendiente de cargar en el diario digital del reportero Honduras. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días, Ángel Espinal y amigos, el presidente de Info Noticias, sí, así como lo está recalcando usted ahorita, es lamentable lo que está pasando ahorita con las personas en realidad, no solo en Estados Unidos, sino en el mundial, llevan casi 160 millones de personas que han sido víctimas de esta pandemia y sí se han puesto millones y millones ya de invenciones, pero la gente no quiere entender, recordémosles también desde aquí de Info Noticias que la vacuna no cura a la gente, la vacuna no es una cura, como se dice totalmente, para la gente. Simple y sencillamente es como, es algo que lo va a retener para que no le llegue a usted una enfermedad muy fuerte. Mucha gente se ha estado muriendo también, inclusive, ahí ha salido ahorita últimamente aquí en Honduras, que gente que se ha vacunado ha fallecido, porque, bueno, digo yo, a no sé, será que el sistema inmunológico de la persona es muy débil y no logra resistir la vacuna. Y otras personas que tienen enfermedad de base igual no logran resistir la vacuna, porque recordemos que los doctores han dicho que esto es parte del virus también que se me gusta a las personas para que puedan resistir a la hora de que, eso es lo que también hay que explicarle a la gente. Sería bueno, Alex, que nos pudiéramos contactar con alguno de los doctores encargados de esto, de este problema para que él también, vamos a ver si podemos entrevistarlos y que ella nos dé una explicación más amplia para que nuestros amigos televidentes puedan tener una información más ampliada sobre el trato, de la forma de aplicación de esta vacuna, a qué tipo de personas, porque mire que hay personas que no tienen ningún tipo de enfermedad de base, Alex Espinal, amigos televidentes, y han muerto. O sea, es algo inexplicable que uno todavía dice, bueno, esta persona no estaba basada, pero de repente se murió, y entonces, a qué tipo de vacuna, dicen un tipo de este. Miren la AstraZeneca en Estados Unidos, la AstraZeneca y la Johnson & Johnson fueron retenidas por un tiempo. No se estaban vacunando ya este tipo, entonces ahora la Sputnik V, la que están vacunando, porque al parecer hubo problemas con seis personas después de haber vacunado después de 150 millones de personas, hubo un percance ahí en seis personas, dígame bien, los norteamericanos son un poquito precavidos en cuanto a esto, y son bien minuciosos, entonces vieron que seis personas tuvieron problemas con este tipo de vacunas, de la AstraZeneca y la Johnson & Johnson, entonces pararon ellos la vacunación con este tipo de vacunas. Bueno, pero ahorita Estados Unidos nos va a mandar, bueno, no solo a Honduras, a diversos países, esas mismas vacunas, Manuel. Tienen 20 millones de luces ahorita para salirla en los países. Pero ahí va a venir la AstraZeneca también, y viene la moderna, ¿verdad? Y viene de la Pfizer también. La Pfizer se la van a poner los más poderosos acá, y las otras no las van a poner a nosotros. Sí, es bien, lo que pasa es que también digo yo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y a los gobiernos, créanme que a los gobiernos a nivel mundial, van a ponerle que la gente va a tener que vacunar, porque esto va, bueno, muchos dicen que esto va a favorecer a la convivencia social de las personas, una. Ojalá. Y otra para que las personas puedan gozar de salud. Bueno, hay que ver también, ¿verdad? Porque mire, que si Estados Unidos hizo eso en su momento de retener estas vacunas, hay que tener mucho cuidado también. Me refiero a los laboratorios, pues. Sí. Que si están trabajando una vacuna, se lo hagan totalmente, con tiempo. Mejor tardes el tiempito más, pero póngale algo correcto a las personas, ¿verdad? Para que después no vayan a tener problemas. Otra cosa, dicen que usted no puede demandar a los laboratorios si cada uno tiene algún problema con estas vacunas. Oiga bien. Eso está entre medio de los, me imagino que de los contratos que están haciendo. Sí, son las salvaguardas de ellos. Pues, por si algo sale mal, ellos no se comprometen. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y en otras noticias aquí también, Alex Espinal, ya se está dando esto bastante a conocer lo de las zonas especiales en materia económica. Sí, las sedes. Sí, las sedes, entonces, de desarrollo económico, perdón. Zonas especiales de desarrollo económico. Entonces, hay que ver también mucha gente. Mire, en esto hay dos versiones. Hay una versión buena y una mala. Hay quienes están en contra de esto porque dicen que mucha gente va a quedar sin... Mira, una, dicen que están tocando muchos lugares verdes. O sea, zonas que son protegidas, áreas protegidas. Y esto recordemos que estamos quitándole vida a la gente, a la humanidad. Estamos dejando sin aire futuro a un país, a una nación. Entonces, o a una ciudad, pongámosle así. Entonces, hay que escuchar mejor la versión de los expertos o de quienes están haciendo este tipo de contratos a nivel de nación. Porque muchos dicen por ahí, se está vendiendo la nacionalidad del territorio. Ahí sí yo no creo, porque es cierto. Hemos hablado con expertos y constitucionalistas y todo. No es el territorio que se está violando, Alex. La soberanía. Si usted habla con un constitucionalista, lo que le va a decir es lo que se está violando es el derecho de soberanía nacional. ¿Por qué? Porque está traspasando las fronteras hacia dentro de nuestro país. Entonces, está tocando lo que es la soberanía nacional. Es un derecho de todo hondureño tener acceso a las tierras hondureñas y todo, movernos sobre ellas y sin ningún... sin ningún... ¿Cómo se llama? Sin ninguna traba, ¿verdad? Sí. Y estas... Bueno, hoy estaban hablando de que cuando viven las pequeñas bananas, las browns, todo esto, que pusieron las... ¿Se acuerda? Las bananeras ahí en la zona norte. Decían, sí, que ellos prácticamente tenían dentro de ahí como una minicudad. Pero ¿qué sucedía? Las personas, las personas, los nativos de estos lugares, no vivían en los lugares correctos, sino que los tiraban ahí a la falda. Recordemos que cuando se vende algo, por así decirlo, si usted vende carne, va a vender la carne verdadera, no va a vender el pellejo. Entonces, eso es lo que sucede a veces en estos lugares. Se alquila el patio, le va a alquilar lo mejor a quien se lo está alquilando. Entonces, eso es lo que tenemos que entender como hondureños también. O sea, estos temas no son temas así, de decir solo dos palabras, ahí estuvo. Este examinar bien, de llevar a una conclusión, o de entrar, de hacer algo bien, como decimos en periodismo, periodismo de profundidad. saber qué es lo que está sucediendo con estas ciudades, qué es lo que va a suceder al final, si de verdad son zonas para desarrollar más nuestra nación, para que nuestra gente tenga más empleo, pues simple y sencillamente es un engaño para la gente. Hay que saber esto, lo que está sucediendo también. Igual, ¿verdad? por ahí también, yo no sé si usted habló ya de las reformas electorales, lo que está dando a nivel de nuestro país. Esto, bueno, hay muchas las informaciones que tenemos por dar, pero le damos al paso a usted en este final, por mientras nos quedamos con esta de las zonas exclusivas, como se dicen, de desarrollo económico. A ver, vamos a tener entrevistas, el día de mañana nos podríamos tener en los diciembre de la noche y vamos a ver qué es lo que van a opinar los efectos con respecto a esta zona. Con respecto a este tema, Manuel, de las reformas electorales, el presidente del Congreso ha dicho hoy que el jueves y viernes se podría terminar con este tema de la ley electoral. Aunque hay muchos políticos y muchos analistas que tienen cierta duda con que se vaya a cumplir con esta, con aprobar esta ley electoral y podría generar incertidumbre el hecho de que no se apruebe esta ley electoral. Si no se aprueban estas reformas, el país podría estar metido en una encrucijada, ¿verdad? Se está diciendo que hubo una pequeña presión ahorita que vinieron representantes del gobierno de Biden aquí a Honduras. Hace unos días vinieron ellos a prácticamente apoyar para que se puedan, para que estas leyes puedan ser aprobadas estas reformas electorales puedan ser aprobadas y puedan ponerse en marcha rápidamente porque en realidad hay un organismo nuevo que se ha creado pero sin reformas de leyes. No existen estos organismos, o sea, no tienen ninguna lógica que existan. Pues si existen es porque hay una ley nueva. Sí. Verdad, al haber un Consejo Nacional Electoral nuevo y un sistema de justicia electoral es porque de verdad hay nuevas leyes que regir. Pero si vamos a estar con lo antiguo, entonces, ¿de qué sirve haber creado nuevos entes de funcionamiento electoral? Entonces, es por ello que hace días, hace unos cuantos días atrás, vinieron gente del gobierno de Biden a supuestamente, a apurar ese sistema de aprobación de leyes electorales, ¿verdad? Correcto. Me imagino yo que debe ser la gente que está representando el Triángulo Norte, ¿verdad? Porque ellos son los que están encargados del Triángulo Norte de Centroamérica para que se realice una serie de propuestas que tienen ellos para combatir, dicen, la corrupción en la región del Triángulo Norte de Centroamérica. Y entre ellos es, me imagino yo que va incluido ese paquete de reformas electorales. Corrupción y seguridad nacional, soberanía, soberanía, soberanía nacional. Correcto. Y el tema electoral, recuerde que el tema electoral es un tema de seguridad nacional también. Es correcto, es parte del desarrollo de la nación. Y recordemos que lo que mueve bastante es un desarrollo de un país, en el caso nuestro, prácticamente son cosas políticas, ¿sale? Sí. Porque a diario se da esto, si se mueve lo político en un país, ahí el sistema del desarrollo también va o va conjuntamente con él, en el caso de nosotros, pero digamoslo así, hablamos la realidad, somos un país que nos movemos, hay fútbol y hay política en este país, todo el mundo está negro, o sea, se ignora un poquito, se ignora un poquito el desarrollo económico totalmente, realmente, ¿cómo que se ha hecho el desarrollo económico en un país? es por ello que a veces los encargados, los grandes hombres de la economía en el país tratan de despertar al pueblo y decirle que el pueblo no vive solo de política ni de fútbol, el pueblo vive del desarrollo económico y de cómo cosechar un verdadero sistema en el país, que nuestras organizaciones políticas también, es que esto cabe también en todo ello, que nuestras funciones políticas o sea, tomen el papel de verdad que les corresponde a ellos, la política es buena y es correcta, pero quienes las usan son los incorrectos a veces, ¿sale? es correcto, bueno, muchas gracias Manuel, bueno, pues ya regresa con ustedes, seguimos, teníamos una noticia muy elementada de ahí, pero vamos a esperar que termine Alex para que podamos tener un día lo corazón correcto, seguimos entonces actualizando el diario digital, ¿verdad? El reportero punto HN es correcto, ¿verdad? Buenas noches, Buenas noches, Manuel Avilés, parte del equipo de El Reportero Honduras, en el diario digital El Reportero punto HN, usted puede visitarnos ahí, estamos actualizando permanentemente el diario digital para que usted pueda tener acceso a las noticias de última hora, bueno, y miren ustedes, hoy se ha advertido un colapso hospitalario que estaría a la vista por el cierre de los triajes según lo advierte la dirigencia del Colegio Médico de Honduras, un peligroso colapso hospitalario advierte el Colegio Médico de Honduras tras el cierre de 71 centros de triaje que funcionaban en distintos sectores del país, principalmente han estado funcionando bajo la dirección de algunas alcaldías. El presidente del Colegio Médico en la zona norte del país, Oscar Sánchez, manifestó en un medio de comunicación radial que el cierre de los triajes representa el preámbulo de un colapso hospitalario puesto que ahora los pacientes tendrán que llegar a los hospitales y esto va a generar un colapso tanto en hospitales regionales como nacionales. La dirigencia del Gremio Médico cuestiona que la determinación de cerrar muchos triajes muchos de ellos eran atendidos por las alcaldías municipales tuvieron que cerrar sus operaciones debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades gubernamentales. Eso es lo que se da a conocer como advertencia por parte del Gremio Médico de Honduras que están advirtiendo y es que así podría suceder y es algo que está a la vista si no se pone atención puesto que estos centros de triaje ayudan y los que se cerraron ya los 71 centros de triaje ayudaban a descongestionar los principales centros hospitalarios del país y bueno en las últimas horas fallecieron en Tegucigalpa dos adultos y una menor en un accidente vehicular en el anillo periférico de aquí de Tegucigalpa en ese accidente automovilístico perdió la vida la señora la señora Yolanda Mejía tengo entendido verdad era la propietaria de los salones de belleza Yolandas aquí en la ciudad de Tegucigalpa disculpa por este nos hemos ido nos hemos salido aquí bueno era la propietaria de los salones Yolandas aquí en la ciudad capital de la república ya perdió la vida luego que pues una persona en aparente estado de ebriedad venía procedente del sector de la 21 de octubre con rumbo a salir aquí a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a la altura ahí de la colonia nueva era por el sector de eco vivienda allí cerca de la vía olímpica el vehículo que venía de allá procedente la 21 de octubre saltó la mediana y cayó al otro extremo de la calle en vía contraria y fue a impactar contra el vehículo en el que transitaba la señora Yolanda de los salones de belleza una empresaria prominente de la ciudad capital en el campo de la belleza lastimosamente se dan estas cosas y pues perdió la vida ella verdad ahí en ese aparatoso accidente automovilístico en la vía olímpica es parte de lo que sucedió en las últimas horas allí en la vía olímpica lastimosamente los efectos del alcohol provocan este tipo de percances donde personas que también son luchadoras y muy prometedoras pierden la vida bueno vamos a dar a conocer una noticia del campo internacional ya para retirarnos de aquí de reportero honduras que es lo que está sucediendo en el campo internacional biden está apoyando a israel en medio de crecientes críticas en estados unidos como sucede desde hace décadas israel cuenta con apoyo o cuenta con estados unidos como escudo diplomático en su crisis con los palestinos sin embargo el inquebrantable apoyo estadounidense es cada vez más precario a medida que los sectores más progresistas del partido demócrata promueven la defensa de los derechos palestinos en momentos en que la violencia ingresa en su segunda semana y deja más de 200 muertos en su mayoría palestinos israel se transforma como pocas veces en un tema cada vez más partidista con el partido republicano del expresidente donald trump actándose de su apoyo incondicional a israel y a su primer ministro benjamín netanyahu es lo que está sucediendo allá bueno en estados unidos y esta polémica por el apoyo a israel esto es todo por hoy muchas gracias hoy queríamos ingresar para pues renovar nuestros programas aquí en reportero honduras vamos a a venir el día de mañana con información más detallada sobre el acontecer nacional e internacional lo que ha sucedido en las últimas horas en materia noticiosa en honduras y en el mundo muchas gracias soy alex espinal hasta la próxima noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.